Llega la décima edición de la fiesta del Cordero a la Estaca, el evento cultural más grande de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Agenda, sábado 11 de noviembre, en el Jardín Botánico Oro Verde. Desde las 16 horas, concurso de asadores, artistas populares, patio gastronómico, feria de emprendedores y artesanos, venta de cordero asado, entrada hasta la hora 22, 500 pesos, luego de las 22 horas, mil pesos, menores de 13 años sin cargo, se viene la fiesta más grande de la Facultad, te esperamos. Un buen cantor y una guitarra ¡Gracias!